Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. En el vídeo de hoy te traigo un juego para trabajar la altura de los sonidos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. ¡Empezamos! Jugar es muy fácil. En la pantalla va a aparecer un zorro y va a dar tres saltos. Tres saltos que corresponden con tres sonidos. Tienes que escuchar muy bien para ver la dirección que hacen estos sonidos. Si suben, si bajan o se mantienen. Después te van a aparecer tres tarjetas. La A, la B y la C. Tienes que apuntar a la correcta en tu cuaderno. El juego está compuesto por 10 ejercicios, así que apunta los números del 1 al 10. Y ahora, ¡a escuchar! ¡Gracias! 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 Y ahora llega el momento de saber que no te has sacado en este juego. Puede utilizar la ficha que te he dejado en mi blog y aquí abajo en la descripción del vídeo para corregirlo. Y si te has quedado con ganas de jugar más, te dejo en la pantalla otras actividades. Nos vemos muy pronto. Chao.